Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste, son maravillosas. Sutil, me llenaste a mí como una tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Yo no comprendía, cómo se quería, en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver qué me olvidaste, por qué no me enseñaste, cómo se vive sin ti. Por eso me pregunto, al ver qué me olvidaste, por qué no me enseñaste, cómo se vive sin ti. Por qué no me enseñaste, cómo se vive sin ti.